Día lunes y ustedes saben que es de ley recibir los consejos migratorios y para eso siempre nos acompaña mi estimado Heriberto Rivera Vélez, quien es asesor migratorio y nos ha acompañado durante muchísimos años en este programa. Mi estimado Heriberto, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Henry, un placer estar contigo nuevamente y agradeciendo al canal por el espacio que me permite. Estamos bastante bien, gracias a Dios, tomando en cuenta esta crisis que estamos viviendo en todo el mundo. Pero listos para hablar con las personas, con los televidentes de estos temas migratorios de interés. Exacto, y muchas gracias por tu tiempo, Heriberto. Sabemos que les estamos ayudando a muchas personas que en este momento tienen una situación difícil en cuanto a algunos procesos o algunos trámites que ya tenían pendientes o que estaban a punto de comenzar. Pero con esto del coronavirus hay mucha incertidumbre, hay mucha noticia falsa, hay mucha especulación. Pero ahora, Heriberto, queremos hablar de esto. Ya en las semanas anteriores han estado hablando sobre algunos rumores, pero ahora queremos actualizar. ¿Qué hay de nuevo en el tema migratorio con respecto a esto del coronavirus y toda la afectación? Mira, Henry, hay muchos rumores, como tú has dicho, hay muchos comentarios. En algunos casos hay un dicho que dice cuando el río suena porque piedra lleva o piedra trae. Y hoy, esta semana, he estado escuchando en Estados Unidos por medio de los políticos de la comunidad civil de Estados Unidos de cosas que quieren que implemente el gobierno o que haga en referente a la situación que se vive en Estados Unidos por el desempleo. Ya más de 40 millones de personas han quedado desempleados en Estados Unidos, uno de cada cuatro. Y eso ha afectado mucho a la población estadounidense. Entonces, políticos y la comunidad civil, hay un grupo de estudiantes, le escribió, universitarios que están graduando, le escribieron una carta al presidente Trump que empezara a congelar las visas de trabajo para las de profesionales, la que se llama H1B. Y eso es preocupante para muchos porque de estas visas dan unas 85 mil al año en diferentes categorías, 65 mil, 65 mil para personas que tienen sus maestrías o tienen ya su grado universitario y 20 mil para grados ya de doctores para arriba o especialidades que son únicas o científicos. Entonces, esta visa es bien cotizada en Estados Unidos y mucha gente depende de esa visa. Entonces, si tú puedes decir son 85 mil de estas visas que dan al año, que se las dan a extranjeros, a personas que llegan a Estados Unidos o jóvenes que terminaron de estudiar en Estados Unidos, eso le va a causar más desempleo a los americanos. Entonces, muchos jóvenes que se gradúan quieren que estos trabajos se los den a todos los que están saliendo de universidades que no van a tener oportunidad de trabajar. Entonces, la visa H1B, que es bien cotizada, no estoy diciendo que va a suceder, estoy diciendo rumores. Entonces, yo quiero que la gente escuche. Entonces, es un rumor que se está escuchando en el ámbito político en Estados Unidos y también en la sociedad privada o civil de Estados Unidos que quieren que suspendan estos tipos de visas de trabajo para que así los trabajos que le dan a estos extranjeros se los puedan dar a las personas que están quedando desempleadas, profesionales en Estados Unidos o los jóvenes, que son miles los que terminan universidad, que son estadounidenses. Y eso es un tema aleatorio, por supuesto. Estamos hablando de 85 mil visas anuales que da los Estados Unidos. Así es. Pero para El Salvador, ¿somos beneficiarios de esto o has tenido el conocimiento más o menos cuántas personas han optado a estas visas? Exactamente. No te puedo decir cuántos salvadoreños. Podría buscarlo en las estadísticas cuántas de estas 85 mil le pueden dar a salvadoreños. Pero sí te puedo decir que yo he hecho bastantes de estas visas. O sea, tengo muchos de mis clientes que le han emitido esta visa o estando en Estados Unidos o vienen a mi oficina para que le dan el proceso porque se la aprobaron. Se la aprobaron. Esta visa aplica a mucha gente. Hay una gran competencia, como 200 mil personas o más aplican anualmente para estas visas. Entonces tú estás hablando son 85 mil. Pero esta visa la emiten por tres años, renovable a tres años más. O sea, que son 85 mil añadidos a los otros viles que hay anteriormente, los años anteriores. Si tú pones a hablar de los últimos 10 años, 85 mil por año, estás hablando de 850 mil visas. Entonces que 800, casi un millón de personas que se iban a trabajar en los últimos 10 años bajo esta visa a Estados Unidos. Porque aunque solo dura seis años, muchos después optan por quedarse, obtienen beneficios migratorios para quedarse permanentemente. Esta visa la dan por seis años. Entonces mucha gente da 85 mil y le sigues añadiendo a los otros que se habían dado en los años anteriores, que son trabajos que le están dando a extranjeros. No estoy diciendo que es un error para Estados Unidos, estoy diciendo el problema que hay de desempleo en Estados Unidos ahorita por el coronavirus y en todo el mundo, que hay un problema de desempleo, empresas cerrando y así por el estilo, que está exigiéndole al gobierno que estas visas se las dé a personas locales que se han quedado sin trabajo o a jóvenes que están terminando su carrera universitaria. Entonces ese es el problema con este tipo de visa también. Hay otro grupo que se beneficia con este tipo de visa, que son los estudiantes extranjeros en Estados Unidos. Hay un programa bajo la visa de estudio. Muchos jóvenes van a estudiar a Estados Unidos por cuatro años, sacar su carrera universitaria. Otros van a Estados Unidos para sacar su maestría. Cuando tú terminas tu carrera universitaria en Estados Unidos, tienes una oportunidad de trabajar por un año. Un programa se llama OPT, Optional Practical Training. Es un entrenamiento opcional, que el que lo quiere lo hace, el que lo quiere no lo hace. Pero es opcional y muchos optan por hacer ese entrenamiento de un año. Muchos jóvenes que hacen este entrenamiento terminan las empresas contratándolos bajo la visa H1B y se quedan en Estados Unidos trabajando ya permanentemente. Pero también quieren ahorita, hay mucho interés político y privado, en cancelar el OPT. O sea, que ya los jóvenes, porque son trabajos que puede obtener otra persona. Entonces, este es otro grupo más que podría quedarse, sí, hacer ese entrenamiento opcional después que terminan su carrera universitaria. Entonces, ya vamos con dos. Con la visa H1B y con los jóvenes que terminan su carrera universitaria, que optan por hacer ese OPT, le dicen aquí, Optional Practical Training, que posiblemente quieran cancelarlo también. No es algo oficial. Quiero entender eso. Entonces, podemos decir que es un chambre, pero es algo que se está ya escuchando en los altos niveles políticos en Estados Unidos que quieren que lo cancelen. Heriberto, pero cuando estamos hablando de este tipo de visas, hay muchas personas que están preocupados. Estamos hablando entonces que se podrían suspender todas las visas de trabajo. No necesariamente, Henry, porque Estados Unidos emite cientos de miles de visas de trabajo al año. Pueden buscar lo que es la agricultura. Las visas de trabajo son las visas H. Tienen diferentes números. Está H1B1, H2B, H1B, H1B, así por el estilo. Son las visas H. Entonces, están las visas de agricultores, que esa visa usualmente no la van a cancelar porque Estados Unidos necesita, especialmente por el coronavirus, sigue trabajando la agricultura. Muchas personas están trabajando bajo las visas de agricultores. Hay especialidades como médicos, enfermeras, y relacionadas con lo que es lo médico por el coronavirus. Están otorgando este tipo de visas también y están llevando personas a trabajar por la necesidad que hay. Estas no las van a cancelar, pero posiblemente otro tipo de visas como está bajo la agricultura. No, pero tienes hotelería, dan las visas, cierta cantidad de visas de trabajo, visas de la construcción también dan muchos tipos de visas de trabajo. Y posiblemente, perdón, muchas personas se afecten que dejen de otorgar cierta cantidad de visas también porque se las quieran dar a personas que se queden desempleados en Estados Unidos. Entonces, ahí van a tener que debatir cuáles visas van a dar y cuáles visas de trabajo no van a dar. Pero creo que esto va a haber un buen debate en Estados Unidos, especialmente en lo que es el Congreso y el Senado, sobre si van a querer hacer esto. Aunque el presidente podría emitir una orden ejecutiva deteniendo la emisión de este tipo de visas por cierta cantidad de tiempo. Heriberto, ya que mencionas orden ejecutiva del presidente Donald Trump, hay una orden ejecutiva y, por acaso, leyendo algunos mensajes que nos están mandando, algunas preguntas, ¿están pensando en extender la orden ejecutiva del presidente Donald Trump en cuanto a la emisión de visas de no inmigrantes? Mira, la orden ejecutiva fue emitida el mes pasado, ya tiene más de un mes ahorita, y se supone que después de 30 días iban a considerar si la extendían o no. En este momento se está considerando eso. Yo sinceramente creo, por el desempleo tan alto que hay en Estados Unidos, creo que van a extender la orden ejecutiva. Ese es mi pensar. No es algo que lo han hecho todavía, pero creo que la emitieron cuando emitieron la orden ejecutiva hace un mes, creo que había como un poquito menos de 20 millones de personas desempleadas. Hoy se ha duplicado. Ya está en más de 40 millones de personas que han aplicado para el desempleo y puede ser que haya más. Entonces posiblemente se extienda la orden para evitar que todas estas personas que van a obtener la visa de inmigrante, tengamos entendido que no son todas las categorías, pero todas estas personas que van a obtener la visa de inmigrante posiblemente la extiendan para que no lleguen a Estados Unidos y puedan optar por esos trabajos que pueden optar los estadounidenses o las personas que están legal allá, sean residentes o sean ciudadanos. Entonces posiblemente por esa razón, por la cantidad de desempleo que hay, quieran extender la orden ejecutiva y no sabemos por cuánto tiempo. Y eso le va a causar muchos problemas a todas las personas, a todas las categorías que quedaron afectadas. No son todas las categorías, pero son la mayoría de categorías de visas de inmigrante que han quedado afectadas para poder obtener la residencia. Entonces, y eso evitaría que toda esta gente llegara a Estados Unidos para optar por esos trabajos. Yo creo que va a haber retrasos de más de seis meses en obtener, o más en obtener la visa de inmigrante para personas que la estaban esperando en los próximos meses. Ok, Heriberto, tengo muchos comentarios, muchas preguntas aquí, pero hay un tema más que quiero que toquemos y es sobre las personas que son residentes y ciudadanos de Estados Unidos, pero que viven en El Salvador. ¿Qué está pasando con ellos aquí? Y tengo entendido que muchos de ellos están realizando algunos procesos de petición de sus familiares. Mira, tristemente he visto en las últimas semanas, no lo he visto, he recibido llamadas de muchas personas que son ciudadanos en el país, que tienen sus negocios aquí en el país. Otros son residentes que aunque no se supone que viven aquí, que no han hecho su proceso de petición para que sus parientes, o sus cónyuges, o sus hijos, se conviertan en residentes, y me están llamando para comenzar esos procesos. Hemos estado ya haciendo varios procesos para este tipo de categorías. Ciudadanos que han vivido aquí por años, que dicen que ya quieren colgarla, tirar la toalla, y quieren ya regresarse a Estados Unidos a vivir, porque ya la situación ha creado problemas con sus negocios, y a muchos les va a ser difícil volver a comenzar. Entonces, me están pidiendo que hacer su proceso migratorio, pidiéndome asesoría, como es la manera más fácil para poder seguir a Estados Unidos lo más pronto posible y llevar a sus seres queridos. Una de esas llamadas que tuve fue una persona que conozco, que es un doctor aquí reconocido, que su esposa es ciudadana, le ayudé con el proceso de ciudadanía a sus hijos, y ahora él, después de haber practicado por tantos años en El Salvador, la medicina tiene su práctica privada en un hospital reconocido aquí en El Salvador. No voy a mencionar nombres, pero él se quiere ya ir para Estados Unidos a trabajar por la situación que se está viviendo en el país. Entonces, hay muchas personas, como él, hay otros que me han llamado que quieren ya retirarse de El Salvador e ir a seguir su vida en Estados Unidos por las situaciones que se están viviendo. No podía explicarte las razones de ellos, no me dan las razones por las cuales lo que me dicen, la situación que se está viviendo los ha hecho recapacitar y se quieren regresar al país de origen de Estados Unidos a vivir o empezar sus negocios en Estados Unidos también. Así que está sucediendo, muchas personas sí se quieren ir. Exacto. Heriberto, y hay muchos temas de los cuales vamos a seguir hablando en los próximos programas y sé que tú a través de tus cuentas también, redes sociales y de manera personal estás ayudando a las personas en cuanto a TPS, en cuanto a asilos, si van a pedir los trámites, cómo hacerlo, porque hay algunos que se han detenido en este momento. Entonces, Heriberto, para ver si nos puedes hacer el favor de darnos tus contactos para ayudar a más personas que en este momento tienen serios problemas en cuanto a estos peleos o a estos trámites migratorios que necesitan hacer. Es un placer ayudar a las personas con tantos problemas que hay ahorita y siempre hay problemas migratorios. Por ser El Salvador, un país que tiene como 3 millones de habitantes en Estados Unidos, el tema migratorio es bien importante. Invito a las personas primeramente a escribirnos mensajes vía WhatsApp a los teléfonos 7736-4852 y 7920-0963. 7736-4852-7920-0963 y también me pueden escribir al correo de la oficina ayudamigratoria.com. Le pido que a las personas que nos escriban mensajes en los teléfonos, porque si hacen llamadas, están muy saturados y los mensajes los contestamos todos. Estamos contestados a la semana cientos de mensajes que nos están llegando de personas interesadas que tienen ciertos procesos migratorios que fueron detenidos o preguntando sobre su proceso. Que entiendan las personas que hay procesos que podemos seguir en el momento, podemos seguir trabajando con el Centro Nacional de Visas, podemos seguir enviando peticiones a migración y así por el estilo. Pero que nos escriban y con todo gusto, si quieren una cita conmigo personal, la pueden coordinar por medio de uno de mis asistentes y con todo gusto también voy a ayudar a las personas. Así que los invito a estar tranquilos, esperemos que pronto podamos restablecer operaciones en nuestra oficina y seguir atendiendo a las personas que nos apoyan tanto. Así que agradezco mucho este espacio y la oportunidad de poder hablarle a los televidentes de Hola El Salvador. Perfecto. Heriberto, muchísimas gracias. Estamos a la orden. Feliz día, Henry. Fue un gusto de hablar contigo. Feliz día, igual. Muchas gracias. Así que ahí tienen las recomendaciones. Heriberto Rivera, que es experto en esos temas de migración, hay que dejar de lado los rumores que andan por ahí en las redes sociales y hay que informarnos adecuadamente para que no nos afecten esos procesos que tanto cuestan y que tanto anhelamos. Muy bien, continuamos con más de Hola.